En este congreso del Panamericano estamos presentando el equipo ViewMax HD, el más alto de la gama, el cual permite configurarse como A, BSCAN o VM, mostrando imágenes como las que se ven en pantalla, todo el segmento anterior en una sola imagen. A la vez, dentro de nuestra gama de productos se encuentra el ViewPad, un equipo portable basado en Windows 8 con Wi-Fi, Bluetooth y que en cuestión de performance puede compararse al equipo de alta gama, simplemente está diseñado para tener cierta portabilidad y además estar mejor orientado hacia consultas en donde la cantidad de exámenes al día no es tan alta. En este congreso también presentamos nuestra sonda USB, que simplemente conectándola a cualquier computadora permite tener un BSCAN disponible con la virtud de la portabilidad. El mismo concepto en el A-SCAN biometría, es la sonda que se conecta a través de un pequeño accesorio de conexión a cualquier computadora y se puede utilizar como un biómetro con todas las fórmulas para el cálculo de las lentes intraoculares.